En Canarias, momento ahora de negocios televisión, de poner la mirada en un tema muy interesante, un tema energético, un tema que seguro que más de uno se ha cuestionado, se ha preguntado sobre él, sobre esa aerotermia. Vamos a hablar de energía, Víctor Lavella, director de Eficiencia Energética en Acierta del Grupo Caser, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero, antes de nada, cuando enfrentamos un tema así, siempre hay un parámetro legal. Quería preguntarle, arrancar, ¿qué objetivos persigue lo primero, ese reglamento europeo, esa directiva 2024-1276? Bueno, esta directiva se enmarca dentro de lo que es el Acuerdo de París, del COP21, en el año 2015, que busca principalmente dos objetivos. Es reducir la demanda de energía de los edificios actualmente construidos y de los que se están por construir, así como descarbonizarlos. Son los dos ejes fundamentales. Es cierto que también implica mucho el aumento de la generación de esa energía que van a consumir y que es necesaria para esos inmuebles a través de renovables, pero lo fundamental es que bajemos la demanda y que consigamos que el uso de combustibles fóxiles se reduzca. En ese escenario, bajo ese parámetro legal, ¿a qué tipo de inmuebles afectará esta medida? Y luego, mirando más cerquita, ¿cómo se va a aplicar aquí en España? Bueno, a día de hoy todavía, por empezar por la última pregunta, no se sabe cómo lo van a aplicar. Es una directiva. Ahora ya, a nivel legislación, cada Estado miembro, que es lo que establece esa directiva, tiene que ver cómo aterrizarla para adaptarlo a cada situación de cada país. Pero sí sabemos que afecta a la totalidad de los inmuebles. Es decir, no es algo que se limita solamente a un conjunto de inmuebles, sino que es a todo el parque inmobiliario del país o del Estado miembro de la Unión. Es cierto que hay algunas transiciones y algunas excepciones que permitan ampliar plazos, pero lo que dice la norma es que aplica a todos los inmuebles. Por ceñirnos alguno de ellos, si hablamos de inmuebles residenciales dentro de ese ámbito, ¿qué indica? ¿Qué es lo que dice esa directiva europea? Bueno, ahí hace diferenciación entre lo que es inmuebles que se están haciendo ahora de obra nueva e inmuebles que son, digamos, ya existentes. Lo diferencia más que nada porque los objetivos son totalmente distintos. En la parte de inmuebles, de obra nueva, ya marca objetivos más ambiciosos, buscando que sean carboneutral o cero emisiones hasta antes del 2030. De hecho, ya se iría trabajando años antes de eso, mientras que en la parte, digamos, residencial existente, que es la mayor parte del parque inmobiliario español y donde peor calificación energética, hablando por algo que conocemos todos, tenemos, hay marcas objetivos más tardíos. Ya empiezan a entrar a partir del 2030, del 2033, del 2035, perdón, en donde establece que tenemos que, respecto al 2020, conseguir reducciones del 16%, del 2022 para el 2035 y partimos de un escenario bastante malo. Vamos a decir, dentro de esa escala de calificaciones, estamos en la parte más baja, estamos en calificaciones, en los dos últimos puestos, en la mayor parte del parque inmobiliario. Este escenario, y además en la búsqueda de esas reducciones, ahí es donde vamos a entrar a la cuestión, ¿qué podemos hacer para conseguir esas reducciones? Bueno, al final, como decía, la normativa ataca dos partes. Una es la reducción de la demanda y luego que esa demanda o esa necesidad de energía, pues sea de origen renovable. En la parte de la reducción de la demanda, lo primero es intentar que la pérdida sea lo menos posible actuando en la envolvente térmica. Al final, los edificios que estén bien aislados tienen una mejor calificación energética que una vivienda que no está bien aislada. Es decir, la clásica sustitución de la ventana, que se nota bastante, o el mejorar el aislamiento de la fachada o de la cubierta, son acciones que reducen la necesidad de calentar o refrigerar esa vivienda, que es donde más energía se gasta. Es decir, la parte que más destinamos de la factura electrónica, de la factura de la luz, es en la parte de la climatización. Y la segunda, buscar equipos de climatización que sean más eficientes que los tradicionales de combustibles fósiles, que además conseguimos descarbonizar. Hablando de esos sistemas, entonces ahí es donde entra la aerotermia, que por lo que nos cuenta, es una buena solución, ideal entre las opciones posibles. Sí, así es. O sea, entrando ya en la parte de los consumos de climatización, ya sea de calefacción o refrigeración, la aerotermia combina las opciones, además de proporcionarnos una solución para agua caliente sanitaria, lo que llamamos comúnmente ACS. ¿Por qué? Porque al final la energía que necesita una aerotermia va destinada a mover el gas y los fluidos que circulan dentro de ella, mientras que la mayor parte de esa capacidad térmica la consiguen por un intercambio del gas y aprovechando la temperatura exterior del ambiente. Es la mejor solución en cuanto a que conseguimos las dos cosas, reducimos la demanda y además descarbonizamos. O sea, es un PAP perfecto si lo que queremos buscar es esas reducciones o acercarnos a esas calificaciones futuras que nos van a exigir estar en la parte alta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como usuarios, como consumidores, mejor dicho, de esa energía? Si estamos interesados en ese sistema de aerotermia, ¿es válida para todo el mundo? Sí, por defecto, cambiar cualquier sistema de climatización o calefacción actual por una aerotermia es fácil, hay que buscar cuál es la solución más iranía porque dentro de la aerotermia hay muchos tipos, muchas opciones, potencias, etcétera, y es válida para todo tipo de viviendas. Si es cierto que hay una limitación en cuanto a disponibilidad de espacio porque son elementos que ocupan más que una calidad tradicional y es donde quizá eso nos pueda implicar un poco más de diseño o que descartemos esa acción por otras, pero en principio es válida para todo tipo de viviendas, no hay ninguna incompatibilidad. Una vez que nos ponemos a mirar como consumidores el cambiar de un sistema energético, buscando además esa descarbonización, esa reducción de la demanda del consumo, buscamos ya lo que es la variable del precio en torno a qué pasa si yo quiero instalar esa aerotermia. ¿Existe alguna subvención o ayuda como existen en otros sistemas para instalar esta tecnología? Sí existen a día de hoy grandes beneficios fiscales en todo el tema de mejora de eficiencia energética, es decir, cualquier actuación sobre un inmueble que requiera o consiga una mejora en la calificación energética, en base a varios tramos que hay, pero hay tres reducciones del IRPF, están vigentes y son perfectamente aplicadas, son un 20, un 40 o un 60% de la inversión. La aerotermia consigue alcanzar esas cuotas perfectamente para justificar esa mejora y tener esas reducciones. Además, también podemos complementarlo vendiéndose esos ahorros energéticos, es decir, al final, como estamos reduciendo la demanda de energía dentro de nuestra vivienda al sustituir un sistema de gasol o de gas por una aerotermia, esa reducción de energía que vas a tener al año la puedes vender en un mercado, asociándose, creo que hace poco estuviste haciendo un especial de los CAES en el programa de negocios TV, en el que hablabais de ese tema y eso es una opción de reforzar también. Y luego, por supuesto, hay que ver desde el punto de vista del ahorro energético, es decir, eso ya en sí mismo va a suponer una amortización de esa inversión. Aunque también hay comunidades autónomas que están empezando a aplicar deducciones o, bueno, digamos, subvenciones directas a esa sustitución de combustible. Pero sí, existen varias opciones. Además, bueno, No, no, por preguntarle en detalle, porque existe esa compra colectiva también y no quería que dejásemos de pasar por ese punto, ¿cuáles son esas ventajas que rodea este sistema a esta ventaja de la aerotermia? Aquí hay, aunque yo estoy en la parte técnica y trabajo en la empresa cierta, el grupo Cáser, tenemos un aliado de Comunidad Solar que ha llevado a cabo una gran iniciativa para llevar todos estos beneficios que hemos hablado a los clientes finales. Ya no solamente el beneficio de poner aerotermia, sino también de justificar esa mejora de la calificación energética y acceder a esas deducciones del IRPF o mejoras fiscales que pueda tener cada uno de los contribuyentes. Y, como es una compra colectiva, conseguir mejores precios de instalación. Todo esto con un soporte técnico de gas impresionante, tanto a nivel fiscal como a nivel técnico como a nivel de instalación, que es una cosa importante a la hora de tener en cuenta una aerotermia. Porque el objetivo es que la gente realmente se beneficie de esa deducción del IRPF y tenga una mejora en su calificación y un ahorro, que es el fondo de toda la eficiencia, y conseguir esa mejora de la calificación. Porque, aunque no sabemos todavía cómo va el gobierno a legislar en el sentido de la directiva, si sabemos que hay que alcanzar esos objetivos y implicarán que esos alcances, ya se comenta, se habla que ciertas calificaciones tendrían dificultades para alquilar o vender una vivienda allá en el 2030, 2035, etc. Y tenemos que adelantarnos ahora que hay esa oportunidad y que, como ya solo ahora, tiene una iniciativa tan buena de llevarlo a todos los clientes que quieran acogerse a esa medida. Pues muchísimas gracias por traernos esta solución aquí en Negocios Televisión. Víctor Lavella, director de Eficiencia Energética en Acierta del Grupo Casa. Un placer, pero y jornada, pero y negocios. Muchas gracias, a vosotros por invitarme y seguimos. Para lo que necesitéis. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.